Son las 7 de la mañana, 8 minutos, nos vamos de inmediato al Consejo de Bogotá y saludamos a su presidente que nos atiende a esta hora de la mañana, Carlos Fernando Gala. Lo sacamos concejal de su oficina para tratar un tema de actualidad, la seguridad de los concejales de Bogotá, por una sencilla razón, porque mientras en este país se están asesinando y matando indiscriminadamente a muchos líderes sociales y a muchas otras personas, pues estos concejales, muchos dicen, no deberían tener semejante protección, escoltas, carros blindados, policía. ¿Cuántos han renunciado a ese esquema de seguridad? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Juan Diego, a Mónica, a todos los televidentes. Hasta el momento, seis concejales han manifestado no querer tener protección de la policía y el resto han pedido algo que creo que es normal y es pedir a las autoridades, en este caso a la Unidad Nacional de Protección, que haga un estudio de seguridad para determinar si tienen algún riesgo o no. En Colombia existen diferentes niveles, digamoslo así, de protección. Hay personas que acceden a un cargo como el de ser congresista, ministro, fiscal, procurador y automáticamente tienen una protección establecida por ley. En el caso de los concejales no es así. Los concejales somos una población distinta donde solamente en caso que se demuestre un riesgo específico nos deben dar protección. Entonces, en este momento las autoridades competentes están haciendo los estudios correspondientes que van a determinar si se requieren o no algunas medidas de protección. Y yo como presidente del Consejo he pedido que esos estudios sean técnicos, bien hechos y se garantice que no haya protección para una persona que no amerita tener protección. Entonces, estamos a la espera de la decisión. Eso tiene dos componentes, pero en la práctica es una sola cosa. Un componente es el tema de la policía, la protección por parte de policías en moto y el otro componente es el componente de un vehículo que es blindado o ha sido blindado hasta ahora. Entonces, el CEREM, que es el comité especializado que determina eso, donde está la policía, donde está la UNP, donde está la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, es el que debe determinar si un concejal amerita tener un esquema y qué tipo de esquema, que puede ser un esquema precario, digamos, una protección simplemente de un chaleco o puede ser eventualmente algo con un carro blindado, dependiendo del nivel de riesgo específico demostrado técnicamente. Sí, concejal, ¿eso quiere decir que usted está de acuerdo con esa medida, con que se evalúe la condición de cada concejal y de ahí se determine qué tipo de protección debe tener? Sí, yo tengo claro que la ley establece, y estoy de acuerdo con lo que dice la ley, que no puede haber una protección estándar para los concejales, que al acceder al cargo de concejal automáticamente no se accede a una protección porque no tiene sentido. Se accede solamente en el caso de que se demuestre técnicamente que hay un riesgo, que hay una amenaza que amerita que lo protejan. De resto, pues no tiene sentido y la gente con razón se ha preocupado de ver muchos concejales que en principio no tienen un riesgo inminente, latente a su vida, que tengan una gran protección. Eso no tiene sentido, tenemos que utilizar mejor los recursos de la ciudad para favorecer más bien a los ciudadanos. Le entendemos el punto, es decir, algunos de ellos que hoy hacen parte del Consejo, antes de ser elegidos, montaban en bicicleta y ahora tienen carro blindado, policía, escoltas, en fin. Eso también ha despertado polémica frente a este tema. Ahora, Carlos Fernando, ¿cuánto gana un concejal de Bogotá? ¿Cuánto, por ejemplo, se invierte en gasolina? ¿Cuánto le cuesta a la ciudad el que tenga todo un equipo de trabajo? Bueno, mire, los recursos que recibe un concejal para su trabajo son significativos. Un concejal tiene, por ejemplo, para un equipo de trabajo que lo apoya en sus labores, asesores que lo apoyan en la labor de hacer ponencias, de preparar debates, que, digamos, la suma total con lo que se le paga a esa gente, que son hasta 12 personas, es de 39 millones de pesos. 12 personas distribuidas en 12 personas de asesores. Eso es por una parte. Los concejales no tenemos salario, tenemos honorarios, nos pagan por sesión, y si uno asiste a todas las sesiones del mes, recibe más o menos en bruto cerca de 29 millones de pesos. Eso obviamente no tiene ni vacaciones ni nada, pero es significativo, es bastante alto, y por eso yo considero que no tiene justificación, por ejemplo, que a los concejales se les dé un subsidio de gasolina, o se les pague la gasolina. Por eso el viernes pasado expedimos con la mesa directiva una resolución donde establecimos que suspendíamos el suministro de gasolina a los concejales, que era alrededor de, para este año iba a ser alrededor de 400 millones de pesos en total, para todos los concejales. Entonces nos parecía excesivo, no tiene sentido. Los concejales, si bien no tenemos salario, ganamos bien y podemos pagar de nuestro propio bolsillo la gasolina. Entonces, esas son herramientas que estamos analizando para ver cómo mejoramos la labor del consejo, cómo hacemos este un consejo austero, pero eficaz, y cómo utilizamos los recursos mejor para acercar a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda incidir más en las intervenciones que hace el consejo, en los debates, en los proyectos. La plata la podemos gastar en eso, más bien en acercar a la gente y que la gente incida más en lo que pasa acá y en lo que lo afecta directamente como ciudadano, y no en cosas como la gasolina para los concejales. Bueno, el tema de la gasolina, el tema de los gastos, y si hablamos otra vez de las medidas de seguridad, concejal, el concejal Nelson Cubides, que es del Partido Conservador, no está muy de acuerdo con quitar su esquema de protección, porque él advierte que el riesgo puede cambiar de un día a otro y eso pondría en inminente riesgo a los concejales y en daños irreparables. Bueno, yo entiendo que varios concejales me han manifestado situaciones específicas que han tenido de amenazas. Hay concejales que han hecho denuncias, por ejemplo, de bandas delincuenciales que operan en ciertas zonas de la ciudad. Hay muchas veces la comunidad, por ejemplo, conoce de ollas en su barrio, en alrededor de su barrio, y le da miedo denunciarlas y le pide al concejal que lo haga, y eso puede poner en riesgo al concejal. Todo eso tiene que ser evaluado por la autoridad competente para que no sea un criterio político de la mesa directiva, mío o del mismo concejal, inclusive el que determine si requiere o no protección, sino de alguien especializado, conocedor del tema de seguridad, y que determine si efectivamente hay un riesgo que amerite protección. Carlos Fernando, ¿usted tiene esquema de seguridad? Yo tengo esquema de seguridad, sí señor, en la campaña me lo ampliaron porque hubo unos riesgos especiales, pero después de la campaña renuncié a la ampliación que habían hecho, y ahorita con el que tengo he pedido que lo reevalúen como concejal para determinar si amerita seguir con ese esquema o puedo renunciar a él. Bueno, ahí está es Carlos Fernando Granal, el presidente del Consejo de Bogotá, que nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en la primera emisión de Noticias Caracol. Lo veo muy madrugador y trabajador. ¿Ha llegado algún otro concejal, aparte de usted? Ya está llegando el vicepresidente, vamos a recibir a los nuevos funcionarios del Consejo que arrancaron este año, con una bienvenida, una inducción a todos los funcionarios, entonces aquí trabajamos bastante, Juan Diego, el Consejo trabaja fines de semana, hay sesiones los sábados, los domingos, los festivos, trabajamos bastante más que el Congreso. Bueno, y no es para menos, se ganan 29 millones de pesos en honorarios, y van a todas las sesiones. Gracias, Carlos Fernando, un abrazo. Feliz mañana, gracias. Muchas gracias a ustedes.